Tu mañana, va y cachicha. Y a Wilson Camacho, luego se retractó. Y pidió disculpas por la expresión, fruto del mismo calor y de la tensión que hay. Sí. Y es rara de humanos. Claro. Eso en el calor de las luchas políticas y cosas. No debió hacerlo, pero nada, él se rectificó. Pero con Gustavo hay muchas cosas que hablar. El PLD evidentemente ya ha comenzado a alinear sus tropas. Ayer como fue una rueda de prensa donde el secretario general Charlie Mariotti plantea que al PRM le quedan tres noches buenas en el poder. En un momento como el que ellos están viviendo, como que eso yo no lo entiendo. Pero ellos tendrán sus asesores de comunicación y asesores políticos. Que por cierto, los últimos dos años y medio han sido muy desacertados, sus asesores, pero bien. Pero Charlie es la comunicación en sí. Charlie es muy bueno comunicar. Pero una cosa es comunicar y otra es estrategia de comunicación, que no es lo mismo. Ah, bueno. Él es un gran orador. Él tiene razón. Interlocutor. De primera. Y tiene bastante experiencia, pero no sé qué es lo que le está pasando últimamente. Pero tienes razón. En este periodo al PRM solo le quedan tres noches buenas. Entonces, ha establecido José Dantes, el encargado de asuntos jurídicos del PLD, que el PRM lo que tiene con esa persecución es tapar los problemas del gobierno. Y que la Procuraduría lo que está sirviendo es como una estela de humo para callar y ocultar todos los problemas que tiene el gobierno. Entonces, Gustavo va a estar hablando con nosotros hoy. También Pierina Sánchez, quien es una de las candidatas a concejales dominicanas por Nueva York. También estaremos tratando de contactar a alguien de la ONAMED para que nos hable del desarrollo de la tormenta Elsa. Y también vamos a tratar de conseguir algunos de nuestros abogados de cabecera, el señor Carlos Alcedo, el señor Candido Simón, o el amigo Amadeo. Cualquiera de los abogados que con regularidad nos colabora para nosotros analizar primero la solicitud de medidas de coerción que el Ministerio Público ha solicitado contra Yanalán y los imputados, donde está pidiendo prisión preventiva para todos y que se declare el caso complejo. Vamos a analizar eso, porque quiero analizar esa parte y quiero que lo veamos, porque ustedes saben que sin yo ser abogado, Víctor, usted que lo es, y Delvis. Sí. El tema este de que Yanalán intentó irse y que le fue impedido de manera ilegal la salida, pero se ha hablado ahora de que existía una orden de allanamiento el día que él intentó irse y que por eso él intentó irse para hacer un show mediático y todo lo demás. Esa narrativa se ha estado posicionando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como a todas luces a la opinión pública lo que le ha quedado es la impresión de que él intentó escaparse en dos ocasiones, aunque no fuera así. Ahora, para la solicitud de medida, una de las condiciones sine qua non que se exigen para la prisión preventiva es el peligro de fuga que represente uno de los imputados. Él lo implica. Entonces, él ya queda ante esa situación. ¿Pero qué ocurre? Que sus abogados le han visitado ayer y sus abogados han establecido que temen por la vida de Yanalán porque en su condición de Procurador General de la República envió. Eso es correcto. Envió mucha gente a la cárcel, muchos intereses allí. Sí. Entonces, ahí hay una situación. El juez puede configurar las medidas. De hecho, puede combinarlas. Tú puedes ponerle prisión preventiva, prisión domiciliaria, con restricción de acceso y un grillete electrónico en el tobillo. Es decir, que hay varias formas. Yo estoy de acuerdo ahí con la defensa del ex procurador porque no es una figura ordinaria para el sistema carcelario, para el sistema penal. Pero tú sabes, Víctor, que hay un componente, lamentablemente, mediático, que aquí este pueblo quiere sangre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente... Es que no puede haber pena preventiva para nadie. Bueno, claro. Pero entonces, en los últimos casos que hemos tenido, está el componente mediático. Y sobre todo, en este caso, que la gente tenía como esa sed de justicia de verlo detenido, entonces que de repente el juez lo mande para su casa, ya va a haber cierta indignación. De cara a la opinión pública, eso generaría muchos comentarios y críticas porque la gente no entiende. Ni del debido proceso, ni de derecho, la gente no entiende de eso. Ahora, la justicia, yo coincido con Víctor. Yo soy, y ustedes lo saben, la gente que nos sigue, yo soy uno de los que más celebraba esa vaina. Claro. Ahora, eso es una cosa y garantizarle su integridad, garantizarle el debido proceso, es otra. Y la lógica de la cuestión, porque ya ese señor, ¿de qué va a servir para este país? Lamentablemente, un hombre joven, preparado, con condiciones, que se desfiguró con la avaricia, la ambición y de ser útil a una lacra política social de este país. Entonces, esa figura, nosotros, en mi equipo político, fuimos totalmente avasallados por el mismo. Ahora, como no somos iguales, no le vamos a desear el mismo mal. Todo lo contrario, a él hay que preservarle sus condiciones. Él no puede estar en una cárcel de entrada común. No puede. Podemos mandarlo a un monasterio, pero no a una cárcel. Porque cada día, cada momento, hasta los guardias que cuidan ahí, si no estuvieron acorde con una medida que él haya tomado, con un alza salarial o lo que sea. Entonces, él no puede estar en una cárcel urinaria, lamentablemente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y de paso felicitar a los abogados, porque le están estableciendo un método de defensa bastante oportuno, en el sentido de que pienso que sí, que es positivo. Sin embargo, yo creo que en este caso lo que tiene que hacer, tanto Jan Alain como sus abogados y sus familiares, es una introspectiva. Quien aplica justicia en ningún espacio se siente inseguro. Tal es el caso del juez José Alejandro Vargas. Pero usted sabe que él no aplica justicia. Entiende, entonces no es un asunto del sistema penitenciario. No, no. José Alejandro Vargas salía de imponer una medida de coerción a un narcotraficante que la noche se iba a cantar en un karaoke. Claro. ¿Qué significa eso? No, pero lo que pasa es que no es lo mismo, porque el nivel de maldad que tenía este señor. Y lo hablamos el lunes. Pero también las figuras que representa, o sea, un ex procurador, una de las personas más informadas de un país, o sea, que maneja mucha información. Pero yo conozco jueces en todo el país, conozco fiscales que andan en motoconcho. Sí, pero tú sabes que no es lo mismo. Es igual, Elvin, la peligrosidad anda en todo el entorno. Lo que pasa es el nivel de perversidad con el que él se manejó. Ahí se resume todo, entonces. Ninguno de los casos manejaba entre pesos. Ahí se resume todo. Porque en este caso, Medusa, se habla de más de 6 mil millones de pesos, señores. O sea, es una cosa increíble. 3 mil millones por un lado. 6 mil millones por otro lado. ¿Y qué fue? 17 por ahí. 17 mil millones por otro. Lo grande es que hay gente que se atreve a decir que contra el PLD lo que hay es una persecución. Bueno, hay ahora una... Que eso no se puede mencionar, que eso es político. Hay una coalición que se llama Coalición por la Defensa del Debido Proceso. Creo que fue que se creó algo nuevo. Me imagino que es un grupo de abogados. No, es que no tienen oficio, entonces tienen que buscar qué hacer. Entonces, yo creo que... Tu mañana. Bye Cachicha.